Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tu ritmo salvaje, tu genio, tu prisa, tu breve equipaje. Lo mal que te llevas con los reglamentos, que saques el jugo cada momento. Pero cuando te vas, dices que no sabes si volverás. Dices que lo tienes que meditar. Y otra vez me quedo con cara del héroe de dos sentias a volar. Pues no, tan acostumbrada al amor de usar y tirar. Amor basura, que se sirve con premura. Una ración de aventura para llevar. Pues no, tan acostumbrada al amor de usar y tirar. A ti te quiero, el primero de febrero. Me aleví a Dios, porque hasta más. Me gusta tu hechizo, tu olor, tu textura. Los cambios de tempo en tu partitura. Tus ojos rebeldes que violan la norma. Me gusta tu fondo, me gusta tu forma. Pero cuando te vas, dices que no sabes si volverás. Dices que lo tienes que meditar. Y otra vez me quedo con cara del héroe de dos sentias a volar. Pues no, tan acostumbrada al amor de usar y tirar. Amor basura, que se sirve con premura. Una ración de aventura para llevar. Pues no, tan acostumbrada al amor de usar y tirar. A ti te quiero, el primero de febrero. Y otra vez me quedo con cara del héroe de dos sentias a volar. Y otra vez me quedo con cara del héroe de dos sentias a volar. Y otra vez me quedo con cara del héroe de dos sentias a volar. Y otra vez me quedo con cara del héroe de dos sentias a volar. Y otra vez me quedo con cara del héroe de dos sentias a volar. Y otra vez me quedo con cara del héroe de dos sentias a volar. A decirte quiero, el primero es ferrero, y a decir algo, y a grabar. ¡Gracias!